¡Hola a todos y a todos! Bienvenidos a Siempre Cool, yo soy Lina y si quieres aprender a hacer estas decoraciones para tu fiesta de unicornio, quédate a ver este video. Y para comenzar haremos unas bolsitas para ya sea guardar sorpresas o dulces y entregar a nuestros invitados. Y bueno, lo que haré será usar un octavo de cartulina blanco y lo doblaré tomando la medida de 3 centímetros de esta manera. Voy a usar colbón escolar o pegamento escolar para pegar esta pestañita que me quedó de 3 centímetros junto con el resto de la cartulina. Más o menos va a quedar como si fuera un sobre. Luego con ayuda de mi regla voy a tomar la medida de 2 centímetros al otro lado de la cartulina. Y para no hacer líneas sobre mi cartulina voy con la misma regla a doblarlo de ambas direcciones, o sea hacia arriba y luego le doy la vuelta a mi cartulina y hacia abajo. Donde había aplicado el pegamento escolar haré exactamente lo mismo. Cuando ya esté seco, porque nos va a quedar un poquito húmedo, vamos a abrir nuestra bolsita que nos va a ir quedando algo así. Y vamos a voltear hacia adentro una de las pestañitas que habíamos sacado o que habíamos hecho con la regla. Hasta que nos quede algo así. Luego voy a tomar una de las puntas de mi sobrecito y lo voy a doblar a 4 centímetros. Ahora voy a empezar a doblar las puntas hacia el centro y lo haré en ambas direcciones para que quede mucho más fácil de moldear. Y luego doblaré hacia el centro siguiendo las líneas que hace poco acabé de marcar. Y con pegamento o con cinta puedes fijar para que ya quede la bolsita totalmente sellada. Cuando ya tengas tu bolsita vamos a buscar unas flores, yo usé flores artificiales, pero si tú quieres las puedes hacer en papel. Y con un foamy escarchado o goma eva escarchada voy a hacer el cuernito de mi unicornio. Y para esto me voy a ayudar de la regla haciendo un triángulo largo. Luego con las tijeras lo voy a cortar y lo pego sobre mi cartoncito con las flores artificiales que ya tenía seleccionadas. Para que dure mucho más tiempo el pegamento te recomiendo que uses silicona. Yo usé silicona líquida para evitar quemarme o dañar las flores porque son plásticas. Y así nos va a ir quedando nuestro unicornio. Y con el marcador permanente vamos a hacer las pestañitas o como los ojos del unicornio. Esto realmente es muy sencillo pero si tú quieres puedes descargar de internet algunas plantillas. Y listo, ya tienes tus bolsas. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Ahora para decorar nuestro globo lo que haré primero será diseñar el cuernito para mi unicornio. Y lo voy a hacer con el mismo foamy de escarchado que ahorita utilicé. Y lo voy a enrollar hasta que me quede un cono. Luego voy a pegarlo y recortar la punta que me va a sobrar para que me quede totalmente un cono súper bonito. Y con las tijeras en la parte de abajo voy a hacer estos pequeños recortes que me van a ayudar a fijarlo sobre el globo. Ya que este tiene una forma esférica entonces necesito que se pegue muy bien. Mientras seca mi cono voy a decorar mi globo y para esto voy a hacer los mismos ojitos que marqué en mi bolsa de papel. Esto lo hice con marcador permanente así que lo puedes también hacer y es muy sencillo. Y luego voy a poner silicona sobre el cono que hice que va a ser el cuernito y fijándolo muy bien en el globo lo voy a dejar ahí hasta que seque. Usé otros recuadros de foamy de colores para hacer flores de papel, bueno flores de goma eva o de foamy. Y la idea es que te quede una espiral así como este y lo vas a ir enrollando hacia la forma del centro. Entre más abiertos las dejes se van a ver mucho más naturales. Y luego lo vamos a pegar alrededor de nuestro cono o el cuernito que le hicimos al globo. También puedes decorar el palito y listo. Y por último vamos a decorar nuestra pared donde vamos a tomarnos fotos, donde vamos a colocar la mesa, donde estará el pastel y demás decoraciones. Y yo usé papel tornasol ya que es un papel muy económico, muy lindo y tiene mucho que ver con la temática. Y con un foamy escarchado voy a hacer un triángulo grandísimo, gigante. Tú también lo puedes hacer con papel dorado ya que te va a quedar mucho más llamativo, pero eso depende del tamaño de la pared que quieras decorar. Y lo puedes pegar con cinta o con silicona como lo hice yo. Hice más florecitas de foamy y las quise colocar en la parte de abajo, pero combiné de foamy y también flores artificiales. Y con mi marcador permanente marqué sobre el papel tornasol las pestañas de mi unicornio. Tú también puedes hacerlas con cartulina negra si dibujas la plantilla y la pegas. En mi caso quedaría muy pesada la pared y de pronto se me puede caer la decoración, así que decidí dejarla así. Y bueno, yo quiero darles algún tip. Si tienen algunas niñas que se quieran de pronto divertir en la fiesta, pueden comprar de estas pepitas o piedritas de colores que son muy lindas y muy económicas y pueden maquillar a sus invitadas colocándoles algunas de estas piedritas sobre su rostro y así todos se van a sentir como unas princesas unicornio. Y listo amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les hayan encantado estas ideas porque para mí estuvieron geniales. Quiero invitarlos para que me sigan en mis redes sociales que las voy a dejar en la descripción de este video al igual que los materiales que utilicé para estas manualidades. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Sí, ¿por qué a mí? ¿Cómo que no? ¿Sos gatitos? ¡Ay, esto es un gado de la bolivia! No te quiero re... no, se la te traes. O sea, antes de que sigas bien el video, ¿no? ¡Sí! Está haciendo mucho calor. ¡Listo! La 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 la... ¡Nos vemos! ¡Gracias!